Invocando la protección de Dios, estamos aquí haciendo un llamado. La iglesia en casa, la iglesia soy yo. Nos hemos reunido con todos los pastores, revisando la posibilidad de que podamos, orándole a nuestro Creador, también seguir todos los protocolos para evitar que esta pandemia se siga expandiendo. Recuerda, la autoprotección es la mejor medida. De la mano de Dios, pero también con tu sensatez, te proteges tú, nos protegemos todos.